si has llegado hasta este vídeo probablemente no te resultará extraño ver esta ficha traducida al castellano os doy la bienvenida a todos vamos a ver si puedo hacer una pequeña serie de vídeos explicando y agrandando un poco la información que tenemos sobre el juego bienvenidos a la creación primera creación que hay que yo sepa en youtube de una ficha de ley of the engineers en castellano en honor al padre de todos aquel que nos metió el vicio en el cuerpo con sus vídeos cutres hace tiempo el personaje se llamará belial gracias por hospedar este vídeo en tu canal va a ser de raza humana y voy a explicaros brevemente cómo se puede crear un personaje es muy pequeño es ocupa muy poco tiempo es rápido y una vez que hayas hecho un par luego ya salen todos en serie voy a explicar detalladamente la creación del personaje elegimos un nombre una raza de la raza va a depender luego diversos modificadores que te vas a encontrar en las características básicas así como cuando van subiendo de nivel encontrarás distintas ventajas dependiendo de la raza que escojas hoy nivel 1 suerte 0 porque suerte 0 porque es humano si hubiese escogido un mediano empezarían con suerte 1 más avanzado en el juego también los humanos gozarán de puntos de suerte por su naturaleza y también por artículos que vas a ir encontrando durante el juego para qué sirve la suerte para esa tirada que has fallado pero que te venía realmente mal fallarla puedes restar un punto de suerte y volver a tirar los dados energía 1 todos los personajes independientemente de su profesión o raza todos empiezan con un punto de energía también irán aumento mediante métodos naturales y artificiales como por ejemplo ponerte un buen legendario que te dé un par de puntos para qué sirve la energía bueno el uso de ventajas que son cosas que se adquieren mediante el aumento de nivel digamos que son los poderes especiales no es estrictamente un poder especial pero para la metáfora así que no sirve consume puntos de energía el uso de las ventajas de los superpoderes vamos a llamarles así cuantos más tengas evidentemente muchos más poderes vas a poder desatar muchas más ventajas vas a poder activar la energía se recupera tomando un breve descanso en la mazmorra o en un asentamiento o haciendo una hoguera con los amigos a campo descubierto bastante importante creación del personaje se elige una raza y empezamos lo primero tirando los dados de 10 creo que era para las estadísticas puedo repetir dos veces incluso la tirada de vitalidad de acuerdo así que vamos vamos con belial aquí tenemos a belial llevan claramente el mismo peinado y voy a comenzar con la tirada de fuerza 30 más un dado de 10 37 belial está fuerte temporalmente lo voy a apuntar en este papel porque va a sufrir modificaciones constitución 30 más 1 de 10 bueno realmente los humanos todos son 30 más un dado de 10 son las demás razas las que modifican algo el humano es el promedio constitución 7 37 belial está cachas destreza 33 no es no es una gran destreza sabiduría muy importante puesto que me le quiero hacer mago así que por favor no está mal un 36 determinación para mí ahora que me he leído con detenimiento el juego y sé más o menos en profundidad su funcionamiento mucho ojo con despistar esta característica y abusar de las clásicas que hacíamos desde el dulce and dragons en el 1990 abusar de estas dos que pensamos que nos va a llevar a la victoria mucho ojo con despistar determinación es muy importante así me gusta un 40 fenomenal eso ni lo voy a tocar la vitalidad los humanos tiran un dado de 6 más 7 a ver son las de 6 aquí esa tirada claramente la voy a repetir esa tirada claramente la voy a repetir me van a dar dos tiradas para repetir la vitalidad es una sí o sí pero no se puede repetir una repetición así que lo que salga ya definitivamente me lo quedo bastante mejor uno de 6 más 7 12 de vitalidad creo que claramente la otra que tengo que repetir sería la destreza de benial bastante mejor sería 37 y son bastante buenas tiradas bastante bastante buenas tiradas ahora sí es el momento de pasarlas a limpio fuerza 37 constitución 37 destreza también 37 movimiento hasta que se demuestre lo contrario todo el mundo mueve cuatro casillas sabiduría 36 sabiduría 36 el maná es la misma puntuación que la sabiduría determinación perfecto 40 me encanta bueno quizás me ha adelantado un poco al pasarlo limpio aquí bueno de hecho me ha adelantado ahora tenemos 15 puntos para repartir por las características principales pudiendo poner como mucho 10 en una siendo mago debería centrarme bastante en la sabiduría porque de ello va a depender las posibilidades de impactar con mis hechizos pero no quiero flojear en determinación estoy obsesionado con que esto es una de las claves del juego así que directamente yo creo que lo que voy a hacer es ni me lo voy a pensar 10 directos a sabiduría y 5 a determinación la determinación indica un poco la fortaleza mental de tu personaje la resistencia que tiene contra el miedo y el terror que le van a infundir los enemigos incluso las pruebas mágicas que le sometan ciertos hechizos enemigos que te quieran confundir también van a ser pruebas de determinación ahora mismo para pasar una prueba de determinación tendría que sacar en un dado de 100 menos de 45 así que en la mayoría de las ocasiones ahora mismo caería en un test de terror y de miedo mi personaje huiría del enemigo o estaría con bonificaciones negativas al ataque a la defensa etcétera es muy malo caer en la presa del miedo vitalidad tengo 12 perfecto habilidad de combate mi destreza 37 luego aquí pondremos posibles modificaciones por otros artículos habilidad a distancia también destreza esquiva destreza forzar cerraduras también destreza labia la habilidad para conseguir generalmente se suele usar mucho dentro del juego para conseguir mejores precios en el comercio el oro si importa todos habéis jugado seguramente a juegos en el que al final el oro se te sale de los bolsillos aquí no el oro está bastante durillo de conseguir se te va mucho en reparaciones en ir al manicomio en mantener el equipo sano porque el equipo se rompe tener un buen negociador en el grupo facilita mucho las cosas quizás te puede hacer llegar en mejores condiciones a la mazmorra tener una persona hábil en los negocios está muy bien pensada esta habilidad sabiduría 46 curar la habilidad para usar las vendas alquimia percepción también es sabiduría y las artes arcanas que es con lo que tiramos los hechizos 46 supervivencia es constitución de acuerdo bueno creo que de nuevo me adelantado así que habrá que sacar la goma de borrar por qué digo esto porque si mal no recuerdo va a sufrir unas modificaciones correcto aquí tenemos al mago este es belial con su capuchón y su bastón me dejan elegir entre sagaz y campechano como quiero orientarle a ser una máquina de hechizos voy a escoger el talento sagaz la sagacidad me va a otorgar un más cinco a la estadística básica de sabiduría así que ahora tendría que borrar aquí y poner un 51 y cada 46 de esta tabla también convertirla en un 51 si es que me decido por ser sagaz también podría el campechano que tiene mucho que ver con la habilidad de negocios que acabamos de hablar esta habilidad no recuerdo el modificador exacto creo que eran un más 5 o un más 10 por ciento de mejora en cualquier precio que consigas sacarle a un comerciante tanto vendiéndole tú todas las cosas que traigas de la mazmorra como comprándole a él todo lo bueno que tenga bastante buena habilidad también pero depende yo le querría orientar por ejemplo eso hacer una máquina de lanzar aracán ebolts pues cogería sagaz y me añadiría 5 de sabiduría equipamiento inicial me regalan un bastón fenomenal me lo voy a apuntar ya este viene gratis un bastón va en una sola mano el bastón que es clase 2 pide 25 de fuerza para llevarle en una sola mano que llevo tranquilamente tengo 37 si por algún momento en algún momento del juego pierdo la mitad de mi fuerza por alguna enfermedad o debilidad el bastón no podría llevarlo hay que tener en cuenta esas cosas el daño del bastón es un de 8 y pesa pues creo que pesaba 5 si pesaba 5 la habilidad especial defensivo que significa defensivo cuando pares con un bastón tienes más 10 a la habilidad de bloqueo no perdón bastón es a dos manos y pide 25 de fuerza para llevarlo con dos manos 30 para llevarlo con una ahora sí que es defensivo para bloquear tienes más 10 si lo haces con el bastón pero al ser un arma un poquito más débil de la normal sólo tiene un dado de 4 no aparte de tener un dado de 4 daños en el momento en que lo recibimos 4 bien este caso es excepcional os voy a explicar por qué cualquier arma defensiva en vez de los 6 naturales que tiene puede llegar a tener 10 mágicamente pero de los 6 de durabilidad máxima que puede soportar antes de romperse las armas defensivas ya sólo tienen 4 como me viene un poco usada de serie y ya trae con 4 daños me vendría rota del todo pero especifican las reglas que mínimo tiene que tener uno así que la durabilidad para empezar sería una una casilla bueno borraría las demás y dejaría una casilla libre así que empiezo con un bastón casi roto seguramente si bloqueo un golpe y ese golpe es demasiado fuerte me va a romper el arma en mitad de la mazmorra y se va a quedar sin nada el pobre belial me va a tocar gastarme la pasta cuando suba al pueblo si es que he ganado la suficiente que creo que son 150 monedas de oro o 200 que es lo máximo que te puede dar una cuesta así que repito el oro si importa y eso me parece muy bueno dentro del juego que no acaba habiendo una inflación en la cual te de todo igual armadura bueno pues pues que yo recuerde aquí viene con 150 monedas de oro al principio del juego es lo que te regalan 150 y he pensado que lo que puedo comprarme es unos pantalones de cuero valen 120 así que en el oro me quedan 30 todavía por gastar los pantalones de cuero tienen defensa 3 y peso 3 especial no no después no tienen ninguna habilidad especial los las cosas que compras en la tienda con tu dinero vienen con los seis de durabilidad completos en este caso no hay que tirar pero cualquier artículo que te encuentres en la mazmorra tiras el dado de cuatro daños que ya vienen hechos es posible que encuentres artículos que vienen muy dañados y hay que tirar un dado de seis o un dado de tres o incluso un dado de dos porque están más o menos enteros eso te lo va a especificar o la carta de la misión o la carta del objeto que has encontrado pero lo normal cuando compras un dado de cuatro de daños que ya vienen perdón cuando compras no cuando encuentras cuando compras viene de primera mano y tiene sus seis de durabilidad ya va cogiendo forma habilidad ahora a toda esta columna que por eso me adelanté de habilidades con sus puntuaciones habría que hacer esto concretamente por ser mago la habilidad de combate restaríamos 5 la habilidad de distancia restaríamos 10 a esquivar también restamos 10 forzar cerraduras restamos 20 negociar que es bueno es una palabra todavía sinónima de labia aún estamos por decidir cómo se llamará estabilidad le sumaríamos 5 a curar con vendas restaríamos 5 alquimia menos 20 percepción menos 10 artes arcanas que es el homónimo de habilidad de combate para las espadas estas para los arcos las artes arcanas es para lanzar los hechizos de mago supervivencia menos 20 plegarias estos son los hechizos de el sacerdote guerrero y vitalidad no se modifica en cada subida de nivel bien habilidad gratuita quiere decir que puedo coger una de las que tengo negativo y ponerla con un más 10 sumarla un 10 de manera gratuita es decir de alguna manera tu mago se especializa en algo viene siendo más hábil en algo que los demás magos que te crees que me vendría bien si yo quiero crear un mago repetidora un mago ametralladora de hechizos de las negativas alquimia percepción curar habilidad de instancia esquiva ninguna me convertiría en un mejor mago así que yo creo que sería bueno la que más supervivencia me podría dar quizá sería la esquiva la esquiva me viene con menos 10 podrías modificarle 10 positivos así que la esquiva la podría poner a 0 quiere decir que mantendría mi 37 que iba a ser un 27 la mantendrían 37 con esa opción de habilidad gratuita que está especificada en el normal por lo que veo Belial también viene con tres hechizos de nivel 1 de acuerdo pues eso creo que está en la página 170 vamos a verlo aquí están tres hechizos de nivel 1 como veo es una tabla con ocho hechizos bueno pues vamos a ver que 3 me van a tocar 2, 6 y 7 me apuntaría en la parte de atrás de la ficha donde hay hueco para los hechizos la llamarada de tu mano sale una llamarada brillante silbando por el aire hasta golpear a su objetivo con una explosión un dado de 8 de daño hace tanto la llamarada como un golpe de mi bastón bastante bien el hechizo número 6 cura leve ya que soy tan malo curando que me han dado un menos 20 con las vendas el lanzador cura a un héroe hasta a 4 casillas y en línea de visión las figuras entre medias no importan así que se puede lanzar esta cura incluso con personajes por el medio que no te permitiesen ver para una flecha pero sí para esta curación un dado de 6 de vitalidad bien bastante bien y el 7 escudo protector el lanzador invoca a una esfera translúcida que orbita a su alrededor o el de su objetivo en línea de visión este sí precisa de línea de visión protegiéndolo del daño físico el escudo absorbe 1 de daño por nivel del mago así que ahora el mago que es un poco penoso que es de nivel 1 solo pondría un escudo de 1 hasta un máximo de 3 puedes lanzar el hechizo hasta dos veces en un mismo objetivo sumando su protección el hechizo dura toda la batalla pero cuesta un punto de maná cada turno mantenerlo bien así que bueno es para empezar no es el mejor hechizo del mundo pero cuando tenga un mago de level 5 o 6 quizás si le podría ayudar a soportar un golpe fuerte de un orco con una espada larga ahora no ahora no porque le van a hacer mínimo pues un dado de 6 un dado de 8 y el puntillo que yo le protejo no le sirve de mucho así que es un hechizo yo creo que de inversión a la larga acabará siendo bueno pero para empezar un puntillo no va a valer para mucho esos son los tres hechizos que le ha tocado a Belial que se va a la mazmorra bueno pues pues se va con el pecho al aire los brazos también y unos tristes pantalones de cuero porque no hay más dinero lleva su bastón unos pantalones el equipo bueno así el equipamiento bueno supongo que al principio de alguna poción en la cuestión inicial te darán tienes que apuntar el peso aquí tienes que poner el peso que llevas acumulado por ejemplo pues tres de los pantalones 5 del bastón ya llevas 8 de peso yo puedo llevar 37 entonces parece que tengo bastante capacidad de carga pero no no es una buena capacidad de carga 37 solo porque cuando me empiece a poner cuero en torso brazos cabeza escudo quizás lleve otro arma secundaria por si acaso o un kit de desactivación de trampas todo comienza a pesar y te aseguro que 37 no es no es para nada una gran capacidad de carga y por cierto nos vamos a encontrar cosas en la mazmorra y alguien tiene que llevarlas no ya me imagino que el enano guerrero va a ir con siete mochilas el hombre porque tendrá ahí un 60 o pero tú también tienes que ayudar tú también querrás llevar lo tuyo y con 37 no vas a llevar mucho también me gusta ese detalle que no sean grandes mulas de carga que puedan llevarse 17 cofres a la espalda esos detalles importan así que bueno un vistazo por aquí a los hechizos hay seis niveles de magia bastante interesantes y muy bien descritos cada uno cada vez más potentes evidentemente como todos los juegos no sé qué más la la cordura la cordura no se me ha olvidado anotarla la cordura es lo que permite que no se te metan condiciones mentales negativas cuando llegas a cordura cero te tirarás aleatoriamente en la tabla de condiciones mentales y te anotarás cuál te ha entrado son todas bastante devastadoras a efectos de juego te dejan muy tocado todas las habilidades y características lo bueno si se pueden curar puedes ir al manicomio pagar a los monjes para que te traten mentalmente pasar varios días y pagar costes que van desde las mil monedas lo cual es bastante bastante dinero así que lo mejor sería cuidar bastante la cordura como se cuida la cordura bueno pues no vas a poder evitar siempre perder algún puntillo siempre algo vas a perder porque algún hechizo pero por lo general la determinación te protegerá de perder cordura cuando veas cosas fuera de lo común dentro de la mazmorra esto es lo que hay por ahora espero que os haya gustado si tenéis alguna pregunta casi seguro que estáis dentro del canal del telegram de belial si te interesa el juego y que tienes más dudas o quieres compartir un poco con la gente que estamos ahora debatiendo un poco hasta que salga el juego en español seguramente ahora belial en la parte de abajo del vídeo va a poner un vínculo al telegram donde estamos pues creo que somos unos 60 españoles todo el día y debatiendo y esperando con ansia que salga el juego nos vemos allí